Bueno gente, estamos en San Bartolo con Daniel en su canal de YouTube Hablando sobre cuál es la mejor torta de chocolate del Sur Chico Bueno, del Sur Chico, resumido de San Bartolo y Punta Hermosa Que son los lugares un poco más grandes del Sur Chico Y sobre otro sitio que esté también en el Sur Chico Que no sea San Bartolo o Punta Hermosa Déjenlo saber en los comentarios para ir a probar sus tortas ¿Quién ahí? Ahí Y esta es una torta de San Bartolo La heladería italiana que está al frente del mercadito de San Bart Fiorella estaba diciendo que le ponía un 6 de 10 Que está buena pero yo creo que hay mejores Yo no voy a explicar la torta pero para mí me gusta un poco seca Así que no sé, a Daniela sí le gusta Este, no, yo dije que también le ponía 6 Sí O sea, me parece rica Pero no voy a comprar ellas a comprar Claro, bueno me la he comprado a veces Porque ya no hay el otro lado de San Bartolo que me encanta Ya, pero que te paro con un tono de chocolate y un día a comprar esta Yo preferiría ir a comprar un helado Sí Sí, obvio Pero que me provoca un culo y no quiere ir a hacer punta hermosa Mira, como me la juegas Es una opción Bueno, vamos a probar otra Para probar la chine de torta Que es de punta hermosa Esa torta es de un restaurante conocido que se llama Don Angelo Acá Y mucho, mucho dicen que esa torta es la mejor La de Don Angelo Pero yo no sé, nunca la he probado Yo sí la he probado ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, tengo que decir que las tortas las compramos para llevar todas Así que de la movida del carro De la amanezada de Daniela No, de la amanezada de Daniela Porque venimos en su moto Se ha perdido un poco el foch Que venía la torta Se ha quedado pegado al envase Pero imagínense la que comía foch Fueron más generosos la verdad Y está un poquito chancada Bueno, vamos a probarla A ver ¿Qué tal? Está bueno Me gusta porque es más esponjosa Es más esponjosa Más mojada Es más mojadita Más fresca se siente La otra No es que se sentía seca Pero eso se siente mucho más La otra es más como un brownie Pero no crocante ¿No? Es una tarta de quinceañera Como le había dicho Fieres Ver uno y diez Sería Ahora pongo la Nueve Mucho Nueve Nueve Le ponemos un nueve a la de Don Angelo Está muy rica la verdad No, pero quiero ver si hay una que Vale la pena un diez Hay que dejarla ahí porque si no No vamos a comer todo Mira, tú está ahogada Gloria A ver Vamos a probarla de Gloria Gloria está espectacular porque yo la acomodé Pero la de Don Angelo estaba... Era así, era así, un ángelo Un ángelo Un ángelo ¿Qué está ahí diciendo? A ver, voy a probar el fosh Porque no escuchar esta cochina Ya no importa Chupelo, chupelo Sabe un poco a trago Eso me gusta Sí, sí, sí El fosh Sabe trago Sabe a alcohol No me gusta la verdad Sabe un poco a alcohol, ¿no? No, sabe más a cocua Sabe a cocua ¿Sí? Yo siento que sabe a alcohol Sí, a cocua Alcool No sabe a alcohol Es mentira eso Yo creo que es Fiorella Que es media borracha Está leucionando con el alcohol Yo creo que tiene un toque de alcohol Pruébalo Tiene un toque de alcohol ¿Tempisco? No, así No puede ser No Esta es mi Esa es mojada también Pero no es tan mojada Como la anterior Un poco más seca Pero es mojada Pero más seca Y el otro tenía un sabor más dulce Y esta es más No más sida, pero Yo creo que tiene un poco de rom No Tiene que prueba La típica O sea, a lo mejor que algunas Por eso no me dicen Puede ser Sí, puede ser Las tortas con un poco de alcohol Para que le dé más sabor ¿Tú sientes? La parte de acá Enmojada No te le das Siete Siete Y yo le voy a dar No, le doy un cinco O sea, ¿te gusta más la de San Mortolo? Sí Me gusta más la de San Mortolo Pensé que me iba a gustar más Sí, no Tiene una pintaza Tiene una pintaza Tiene una pintaza Pero El alcohol no El alcohol para la juerga Es que no tiene O sea, tiene alcohol Siento el sabor Al alcohol Por un Por algún lado No en toda la torta Porque ahorita Por atrás No se tiene alcohol Pero por adelante Si pruebas adelante Va a sentir que el mojadito Se ve un poco el licor De repente no tiene licor Y estamos cimentándonos Pero Puede ser Puede ser Pero ese saborcito Que no sé de qué es No me che tanto Ya Entonces yo le doy Cinco también No tomas las de San Mortolo Vamos a probar esta Vamos a probar un bonus Bonus track Así pues Así Ahí Esta es de Dory No, no es de Dory No se llama Dory Es de una bodega Al frente De la comisaría San Bartolo Sí Al frente De la comisaría De San Bartolo Una vez que tuve que ir A la comisaría Y me moría de hambre Y crucé la pista Y ahí O al costado No sé Eran unas empanadas Unos panes Buenos ¿Sí? Bueno, sí A ver esta Es mojadita Es como un queque ¿No? No está mal Dos lucas Dos lucas Y está como la jodas Seca Seca Pero No, tampoco está seca No es mojadita Sí Y ahí trajimos Otro bonus Otro bonus Porque Vanila No podía más Juan Un poco Mentira Ferela Me metió en presión Yo le dije Ferela Vamos a hacer solamente Tortas de chocolate Pero en Don Angelo Habían tantas opciones Y la gente es débil Ferela tiene debilidad Por las tortas de chocolate Y los chiscais de Nutella Y yo tengo debilidad Por los hombres compadraditos Tengo debilidad De en verdad Por los arcojores Pero bueno ¿Cómo se apretó Solamente al actor de chocolate? Ya Este es de Don Angelo Y este es el otro bonus Y es un chiscais de Nutella Sí ¿No? A ver si este le gana A su estrella Que es la torta de chocolate Porque de repente es más rico A ver De repente no A ver, vamos a ver Tiene Oreo, ¿no? Abajo No sé si Oreo Es una base de galleta Creo que ya estoy un poco empalada Y Fiore, ¿cuánto le das? ¿Es el Oreo? Tiene Oreo ¿Sabe Oreo? Abajo No No Creo que sí es Oreo No No también Yo creo que si te gusta mucho el dulce Esta es tu opción, ¿no? Pero de todos De todos es distinta Porque esto es un torta de chocolate Este es más dulce Pero ¿Te gusta más esta Que la de Don Angelo? ¿Qué? No, no son de Don Angelo ¿Ves bien? Es cheesecake No es nutella Un torta de chocolate Pucha, ¿me lo pones a lado? ¿Verdad? Creo que prefiero cheesecake Pero por qué no se sabe nutella Tiene como tres capas O dos No, tres La parte de arriba Parecía que fuera nutella pura Y la parte de abajo Como un poco más durita Esto es nutella O no? Esto es nutella Nutella pura Yo les doy un empate A las dos Definitivamente Desde De ese chico Es en Don Angelo ¿Quién lo diría? Bueno No hubiera sido un lugar Donde yo hubiera ido a comer postres A almorzar sí A comer sí Porque Siempre he ido A comer a Don Angelo Pero nunca he pedido un postre Y no se me hubiera corrido A pedírmelo Hasta el día de hoy Así que Don Angelo Felicitaciones Invítenos Invítenos a comer Porque Les podemos hacer el video De todo el menú Está bueno eso Está bien rico Yo creo que A comer no he ido tanto He ido más a tragar postres En verdad Sí He pedido para llevar Pero no A sentarme creo que nunca Ni un chocolate en la boca Acá arriba del daño Vamos a poder chapar Más rico, más dulce Espero que les haya gustado También mi invitada especial Si quieren seguirla viendo en el canal Escriban en los comentarios Que quieren seguirla viendo Si no la quieren ver más También escríbalo No pasa de nada Porque probablemente La siga llamando No olviden de activar Las notificaciones Darle like Compartirlo No pasa de nada No pasa de nada No pasa de nada No pasa de nada